No, igual nomás, la práctica y todo, oí más, oí más será. Algo hemos aprendido, y algo hemos olvidado, dentro de mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, vivo tan enamorado. Lucecitas de mi amor, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, sueños que no estés aquí. ¿Qué tal Francisco? ¿Se la grabaste? Estoy filmando con la subida de YouTube, ¿se la grabaste? ¿Qué tal Francisco? ¿Se la grabaste? 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 No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, me voy viendo en esta Navidad. ¿Se la grabaste? Esa es la grabaste. Mi fuerza. Las lucecitas de mi amor, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, ¿por qué no te está aquí? Y en el espejo veo mi cuerpo, va acabándose mi piel Y entre todos los días de este año, siento que vuelvo de él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero es verdad Por tu felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad